El brío de tus ojos, la sonrisa que tú tienes, tu pelo y los de oro, eres todo mi tesoro. Tu manera de hablar, tu forma de caminar, la sensualidad que tienes, con nadie puedo comparar. Me gusta como bailas, como mueves las caderas, y cuando me das un beso, me enamoro mucho más. Todo lo que tú eres, me hace volver loco, pero loco por ti, loco de amor. Todo lo que tú eres, me hace volver loco, pero loco por ti, loco de amor. Loco por ti, loco de amor, eres mi todo y siempre te llevo en mi corazón. Loco por ti, loco de amor, todo lo que tú eres, me da la vida, vivo por tu amor. El brío de tus ojos, la sonrisa que tú tienes, tu pelo y los de oro, eres todo mi tesoro. Tu manera de hablar, tu manera de hablar, tu forma de caminar, la sensualidad que tienes, con nadie puedo comparar. Me gusta como bailas, como mueves las caderas, y cuando me das un beso, me enamoro mucho más. Todo lo que tú eres, me hace volver loco, pero loco por ti, loco de amor. Todo lo que tú eres, me hace volver loco, pero loco por ti, loco de amor. Loco por ti, loco de amor, eres mi todo y siempre te llevo en mi corazón. Loco por ti, loco de amor, todo lo que tú eres, me da la vida, vivo por tu amor. Loco por ti, loco de amor, todo lo que tú eres, me da la vida, vivo por tu amor. Loco por ti, loco de amor, todo loco de amor.